Buenas noches Carlos, las personas con discapacidad manifiestan que necesitan más políticas públicas a su favor. Nos amplía más Andrea Irreta, activista de este sector. Lo primero que se necesita es gente consciente de que tenemos que trabajar por personas que necesitamos vivir una vida digna. Necesitamos personas que no solamente propongan, sino que demuestren que quieren trabajar para que esa propuesta llegue a la ejecución. Después necesitamos que la sociedad también se una a nuestras autoridades para que podamos trabajar juntos y que nosotros podamos también ayudar a las autoridades a que todas esas propuestas se cumplan, porque de nada sirve que una autoridad venga y diga educación digna para las personas con discapacidad si los profesores, si los alumnos, si los padres de familia no ayudan para que esa educación se cumpla. Un trabajo digno no sirve de nada que un diputado lo diga si un empleador no quiere emplear a personas con discapacidad. porque siente que no va a ser un buen empleado o porque no le va a servir en el trabajo. Entonces necesitamos que toda la sociedad en conjunto se una para que podamos salir adelante como sector. Andrea agrega que se necesita más empatía por parte de la sociedad para que haya más inclusión. Con esta información vuelvo a conocer hasta sus principales.